56 nuevos graduandos del occidente antioqueño en técnicas mineras y formación básica. El sábado 26 de marzo en el municipio de Buriticá, el occidente de Antioquia, Sijin Continental Gold, realizó una ceremonia de graduación para 56 personas de la mano del SENA. 26 de ellos como técnicos en operación de maquinaria pesada para excavación. Otros 23 como auxiliares de operaciones en minería subterránea. Y 7 más obtuvieron su diploma en básica primaria y secundaria. La apuesta de la compañía por la formación de mano de obra local continúa. En Sijin Continental Gold, contamos con un programa de formación para la empleabilidad. A la fecha tenemos 249 jóvenes graduados en diferentes técnicas en el convenio con el SENA. Hoy sumamos 26 nuevos técnicos en operación de maquinaria pesada para la excavación. Este grupo de nuevos técnicos está conformado por 15 mujeres y 11 hombres. 20 de ellos son del municipio de Buriticá, uno del municipio de Giraldo, cuatro del municipio de Cañas Gordas y uno de Santa Fe de Antioquia. Mi trayectoria por la empresa empezó cuando fui auxiliar de geología. Luego se me presentó la posibilidad de la técnica y gracias a Dios el día de hoy me encuentro como uno de los graduados. Ya en este momento también soy empleado de la empresa y espero continuar con mis estudios. Otras 23 personas concluyeron el programa auxiliar de operaciones en minería subterránea y recibieron su certificación. 22 jóvenes son del municipio de Buriticá y uno es de Santa Fe de Antioquia. En total este grupo está constituido por 18 mujeres y 5 hombres. Me gustaría poderme vincular a la empresa, a Sijín Continental Gold o a otras empresas del sector para poder desarrollar todos estos conocimientos adquiridos, poder continuar con mis estudios ya que soy madre cabeza de familia. La minería moderna apoya e impulsa el talento local y cree en las capacidades y el aporte de las mujeres al sector. Queremos destacar como en el día de hoy se graduaron 56 personas formadas por el SEMA, por la UNAT y por Cofenalco, pero en especial esas 33 mujeres, la gran mayoría formadas para manejar maquinaria pesada. Eso es un ejemplo y en el caso de esta compañía Sijín Continental estamos llegando a un 19%, lo que es muy significativo para demostrar el aporte de las mujeres al sector minero, que seamos ejemplo de responsabilidad, de trabajo y de rectitud en la labor que hacemos día a día y en especial de la actividad minera. En la ceremonia también se hizo la entrega de diplomas a 7 personas que decidieron completar sus estudios de básica primaria y básica secundaria, 6 de ellos empleados de Sijín Continental Gold. Este proceso se logró gracias al convenio que da la compañía minera con la caja de compensación Confenalco Antioquia y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAT. Nosotros el primer objetivo es mirando hacia la gente de nuestras comunidades vecinas e igualmente pues tenemos todos los otros programas de desarrollo en nuestra área social, comunidades y implica un gran programa para este 2022. Sijín Continental Gold comprometida con el desarrollo del territorio a través de la transferencia de conocimiento. Estamos convencidos de que la formación es el primer pilar para poder desarrollar las regiones, para poder contribuir al país y para formar personas técnicas idóneas en el sector minero que viene siendo una industria fuerte, una de las principales actividades económicas del país. Sijín Continental Gold felicita a los 56 graduandos y a sus familias por el esfuerzo y la dedicación que han mantenido al apostarle a la educación como un medio para seguir creciendo. La minería moderna también es transferencia de conocimiento.